Lo principal en un emprendedor es no tener miedo a salir de la zona de confort. Y por supuesto yo no lo tuve. Jesús, un año viviendo en Berlín. Hola Jesús. Perdone, perdone. Joder, pero si habíamos quedado aquí. Ese tiene una pinta de espabilado por los cojones, vamos. Bueno Jesús, tu historia hasta llegar aquí es bastante romántica. ¿Hablo ya? Sí, sí, sí. Pues yo vine aquí a Berlín en busca de la que hoy es mi mujer, ¿no? Ella es alemana. La conocí en Málaga, en la feria. Fue un flechazo. Un emprendedor también tiene que ser pasional. ¿Pero le perdiste la pista? Así es, sí. Pero bueno, me vine a buscarla y la encontré. Es mi mujer, ¿eh? Y vamos a tener un hijo. Soy el jefe de informática de esta empresa. Mucho trabajo. Pues ahora que lo dices, sí. Me he encargado de cambiar todo el sistema informático. Y les he ahorrado una pasta. Un empresario no puede creer en milagros. Jesús ha sido despedido sin indemnización y será demandado por los daños. En los momentos duros es vital tener a alguien que te apoye. Es algo así como el descanso del guerrero. ¿Por qué me seguís? Si es que la gente se va a partir el culo con su historia. ¿Y cuánto me vais a pagar? Diez euros al día. Un emprendedor tiene que ser un buen negociador. Limpios se te quedan en siete. Vale. ¡Mami! ¡Ay, mi niño! ¡Qué guapa está ahí! Y esa cara ya te ha puesto los cuernos la guarra esa. Mi niño, mi niño, mi niño. Qué lástima. Ya te dije que eran muy putas. Ya te lo dije. ¡Oh, hola! Hola, mira. Niño, este es el americano que le tengo alquilado a tu habitación. ¡Mai! Y este es mi hijo Jesús. ¡Encanzado, Jesus! Me voy a jugar un poco al básquet, ¿eh? ¡Hasta luego! A mí me parece genial que mi madre rehaga su vida con el chavalito. Suerte que tiene una. ¿Qué le gusta a este niño la surrapa? Es que no tiene de esto en the USA. Mamá, he hablado con Christine y que me vuelvo a Alemania. ¿Qué? ¿Me lo ha pedido ella? He hablado con mi mujer y hasta que encuentre algo voy a vivir allí. Perfecto que vuelva. Así tenemos dinero para vivir. Tú sabrás. Mai, si tu padre vendiese esta surrapa allí en su supermercado sería todavía más rico, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuántos supermercados tiene tu padre? Mmm, mil quinientos, diez. ¿Una que tiene ojo? ¿Más cafelito, Mike? Un emprendedor tiene que saber convertir lo malo en bueno. Vamos a usar al padre de Mike para exportar productos de la tierra a Estados Unidos. Sé que no va a ser fácil, pero no queda otra. Y si tiene que ser montando la empresa con mi madre y su chavalito, pues que así sea. Soy un emprendedor y donde veo la oportunidad, ahí me lanzo. Mi hijo vale mucho, pero vamos que se lo he tenido que poner a huevo. De mis secretos de ser, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie. De mi verdad era vera, de mi forma de pensar, de mis ansias y mis risas, que sabe nadie. Que sabe nadie.